Este es el grupo 3 Coño, pues pensaba que había más gente, loco ¿Eramos 50 y pico? Wow! Vale, vale Hostia, pues Entrado cuando faltaban 3 personas por entrar Me cago en la hostia, menos mal Menos mal, loco Me da a mi que aunque sean 20 y pico amarillos La defensa lo están haciendo como el culo Porque no están hablando con nadie de aquí Me estás preguntando al grupo 2, al grupo 10 Y la gente está haciendo ni caso Grupo 1 puede centrar, wow Ya puede estar creyendo un testaco ya rápido Porque va a empezar esto en medio de un minuto Bueno, ni testos, ni pallas, ni nada Pues no, ni testos, ni pallas, ni nada Entonces, el grupo 10, a ver que veo donde está mi grupo Porque de donde está mi grupo, pues yo me voy a poner aquí que coño No, 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 no No, no, no No, no, no Estamos 50 pero la organización es nula O casi nula ¿Qué hace estos dos ahí abajo, tío? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No hay un tío en serio 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 ¿Qué ha disparado aquí? ¿Qué ha disparado aquí? ¿Qué ha disparado aquí? ¿Tú coño sabes lo que estás haciendo esta gente? ¿Qué ha disparado aquí? ¡Qué cabronazos! Claro, estos son los que revientan esto por dentro. Oye, no me juegas que no me he puesto... ¡Ah, si me he puesto este yo! ¿Qué ha disparado aquí? ¿Qué ha disparado aquí? ¿Qué ha disparado aquí? ¿Qué ha disparado aquí? ¿Qué ha disparado, loco? Vamos a comprar un par de minas. Vamos a poner una aquí. Ah, tengo que ir a disparado por cojones. ¿Qué ha disparado aquí? ¿Qué ha disparado? ¿Qué ha disparado aquí? 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 Peregrino, estoy loco. Editado. No sé dónde están. Oye, no sé si no Доjan. Dep yards alki. Oye, no sé si no está BP. Están todos muertos perfecto. Se queda vivo el cojones. Tengo un promulicionador para esto. Tengo un carajo quién es enemigo, quién es aliado, quién no es nada. Voy a ponerlo más atrás. Voy a echar un primo adelante. Vamos a comprar munición. Voy a ponerlo más atrás. Joder, el bicho este es lo que tarda en matarlo. Voy a ponerlo más atrás. Voy a ponerlo más atrás. Voy a comprar otra mina. Hostia, le da a 3 ya gente. Me han dejado a comprar munición por si... Esto que coño está haciendo. Voy a recuperar esto de aquí. A ver si puedo. A ver cómo se hace. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ya nada Boleada 4 de 8 gente Llego la munición Que me ha estado usando Zorreta muchísimo ¿Reparar las puertas? Si, si lo soy yo Están todas reparadas aquí Ah no, esta no esta reparada, ¿como coño no se repara esto? Eh, reparar la estructura, necesito suministro Que no tengo ni puta como se consigue, así que nada Si... Es una cosa que combino ya, eh ¡Suscríbete! No veo aquí nada. ¡Suscríbete! 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 No sé cuánto le haces el tío, la hostia. ¡Holy shit! Nooo, qué putada loco, la puerta ha caído. No, pues lo hemos hecho de puta madre, pero ojo, eh. Pues bueno, hasta lo leo a 5, eh. El 18 quedo yo. ¡Tío, 800.000 de daño! Cómo me encanta la matradora Garlin, tío. Voy a ver, 150, ah, también hay que decirlo, creo que tendría que haber un grupo, bueno, la coordinación lógicamente estaba como el culo. Yo creo que siempre tendría que haber un par de grupos que se encargue de recargar, de, o sea, claro, cuando pueda recargar, de reparar las puertas, que tampoco sé cómo van las puertas y todo ese rollo, pero... y todo eso, ¿no? Porque, pero bueno, y sí, mira, hemos perdido el fuerte guardarviento y guardarviento ha perdido todo esto. Ha perdido las puertas, la balita, el cuerno de guerra y el telar, o sea, que les ha dolido tela. Cada vez que se pierde eso, pues... ¿Para qué sirvió aquel cuerno? Pues es una buena pregunta, no tengo ni...